Tengo mucho trabajo Ciudad de México, a 45 días de que concluye la actual administración federal, la titular de la CEDATU, Rosario Robles Berlanga, indicó que no piensa renunciar a su cargo pues tengo mucho trabajo y no tengo fuero, por lo que seré una ciudadana común y corriente que hará frente a cualquier autoridad, porque tengo las manos limpias y tengo la conciencia tranquila. No voy a estar sentada aquí para ampararme, voy a estar allá afuera, expresó ante las acusaciones de diputados opositores durante su comparecencia en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, refrendó que los contratos celebrados con las universidades y con los sistemas estatales son legales, el dinero no está desaparecido. Que el dinero llegó a estas instituciones por un servicio y estas instituciones entregaron el servicio, tanto a Cedesol como a CEDATU. CEDATU y Cedesol no contrataron con ninguna empresa mencionadas en informaciones periodísticas, no hay un solo contrato que se haya exhibido o suscrito o realizado con dichas empresas y mucho menos con empresas fantasmas, no hay un solo elemento de prueba que empresas que hayan participado por el trabajo de las universidades hayan sido contratadas, agregó. En las más de seis horas de comparecencia ante los diputados, Rosario Robles Berlang aseguró que no tiene más patrimonio que la propiedad en la que actualmente habita, ni cuentas bancarias más que en la que se deposita su salario. Que busquen que busquen hasta por debajo de las piedras, porque tengo un solo patrimonio, que es mi nombre, y una sola casa, y nadie va a poder mostrar lo contrario, enfatizó la funcionaria. Mientras Rosario Robles aseguraba que su patrimonio no ha evolucionado durante este sexenio en el que ha sido secretaria de Desarrollo Social, Sede Sol, de 2012 a 2015, y actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, diputados mostraron en el pleno pancartas con frases como, Sede Sol y Sedatu estafa maestra, Rosario, no mientas al pueblo, quien miente UNICEF, Enegi o Rosario. Ante las acusaciones de presunto desvío de recursos, la funcionaria aseguró que no hay ninguna prueba en la que se vincule a funcionarios de ambas dependencias, y que los recursos asignados a la Sedatu han sido destinados al reordenamiento territorial, y a la construcción de espacios para mujeres, y niñas para evitar que sean víctimas de violencia. La titular de Sedatu dijo creer en las instituciones encargadas de investigar, de procurar justicia y defencar delitos, si los hay, y lamentó que se haya establecido un juicio a priori cuando no hay una sola denuncia, ni penal ni administrativa ni resarcitoria, en su contra. Y, además, tengo la tranquilidad de saber que esas instituciones van a estar ahora en manos de un partido diferente al que gobernó en este sexenio y el tiempo, el tiempo dirá la verdad. En ese sentido creo cabalmente en la justicia, y creo que esta justicia es la que va a prevalecer, aseguró. Respecto a la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de 2017, Robles Verlán ha subrayo que hasta el día de hoy, 98% de los damnificados ya recibieron sus tarjetas para la reparación o reconstrucción de sus hogares, se han entregado 166,970 tarjetas bancarias. Las 2,862 tarjetas pendientes se encuentran en sucursales del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, para ser entregadas. En ese sentido agregó que el conjunto de personas que ya recibieron su tarjeta se le ha depositado 8,087 millones de pesos, de los cuales 7,516 millones de pesos ya han sido retirados, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la titular de la CEDATU precisó que el apoyo lo han recibido y lo ejercen las propias familias damnificadas, en un ejercicio de transparencia y corresponsabilidad, lo cual ha sido una de las características de la actual administración. Se tiene un registro de más de 49,000 viviendas con daño total en proceso de reconstrucción, y se adoptó además un esquema de supervisión en el que los principales actores han sido las mujeres, quien mejor que ellas para garantizar que el hogar de sus hijos fue reconstruido, agregó. En uno de los momentos más tensos de la sesión, la funcionaria señaló directamente a la diputada Marta Tagle de caer en violencia de género contra ella. Me llama mucho la atención que usted como feminista, como mujer comprometida con las mujeres haya caído en esta trampa. Al respecto, la legisladora del 1100 le respondió, no te equivoques, Rosario, la condición de género no nos exime de las responsabilidades en un cargo público, y de ser señaladas por actos de corrupción. No te equivoques, Rosario. No hay que seguir tapando a esta red de corruptos que te pusieron en esta condición. Porque mientras a los demás secretarios los protegieron y los enviaron a comisiones, a ti te trajeron al pleno para vivir esto, más vale que no los sigas tapando, Notimex, el universal y el financiero en la comparecencia, el diputado Gerardo Fernández Noroñoa pidió a la mesa directiva que la cancelarla sin Rosario Robles seguía, según él, en el mismo tono de burla y de cinismo.